Para nosotros es muy importante anunciar que vamos a dar esta pelea en distritos centrales como la provincia de Buenos Aires, como la ciudad de Buenos Aires, por el frente de izquierda. Y como decía Cristian, como decía Nicolás, venimos recorriendo días de movilizaciones masivas de las cuales fuimos y seremos parte el día lunes con la masiva movilización docente en un gremio que es muy particular porque tiene el 80% de mujeres, es decir, que todos esos gobernadores y ese gobierno nacional que se niegan a darle el aumento, nosotros lo consideramos como un ataque directo a esas mujeres que tienen que sostener su familia, que tienen que pelear cada día por llegar a fin de mes. Estuvimos el martes con Claudio, con todos los compañeros del sindicalismo combativo y también estuvimos el 8 de marzo con Andrea Datri, con mis compañeras de Pan y Rosas en una enorme movilización que se desarrolló y fue parte de lo que se dio en llamar el paro internacional de mujeres en más de 50 países del mundo. Y con Pan y Rosas tenemos el orgullo de decir que participamos en una docena de países con delegaciones en todos ellos y una columna enorme en la ciudad de Buenos Aires estuvimos en el palco de la movilización junto a las obreras de la textil Neuquén que están luchando y que son un símbolo de esas mujeres que marcan el camino de cómo enfrentar el ajuste de este gobierno y de todos los gobernadores. Así que para nosotros eso nos abre una reflexión muy importante porque como ya dijimos cuando realizamos el acto de Atlanta con el frente de izquierda y fue parte de las palabras a las que me dirigía las compañeras allí presentes, nosotros venimos señalando que un enorme movimiento de mujeres irrumpe en distintos lugares del planeta pero que también tenemos que ser conscientes que sólo con esa lucha, que sólo saliendo a las calles y organizando toda esa energía vamos a poder conseguir nuestras demandas. Que no podemos confiar en un gobierno como el gobierno nacional que una de las últimas medidas que ha tomado es recortar el presupuesto destinado nada más ni nada menos que para erradicar la violencia de género en el país cuando se multiplican los femicidios, se multiplican los femicidios múltiples y cuando comenzamos con estas movilizaciones el 3 de junio de 2015 señalábamos que había una muerte por violencia de género cada 30 horas. Ahora estamos diciendo cada 18 horas y el gobierno nacional recorta los ya miserables fondos que destina eso. El derecho al aborto, otra de las consignas que nos movilizó, el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, no fue negado durante el gobierno anterior y nos viene siendo negado bajo este gobierno. Por eso nosotros señalamos fuertemente algo que es muy particular, el Frente de Izquierda es la única fuerza que sin fisuras y en forma unánime apoya en el Congreso Nacional el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, el proyecto que ha presentado la campaña. Así que para poder apuntalar esa lucha, para que haya otra banca que sea un punto de apoyo como ya fue la que tuvimos antes, un punto de apoyo para desarrollar la movilización, para pelear por nuestros derechos, por todos nuestros derechos, queremos dar esa pelea en la capital federal, queremos conseguir una banca, en mi caso diputada nacional, por el Frente de Izquierda, por la capital federal, para que sea, como les decía, un punto de apoyo para dar esa pelea. Y también nos vamos a estar movilizando el 24 de marzo, el 24 de marzo los que esperamos que sea una movilización masiva, los que venimos peleando, yo soy abogada querellante, como saben, en causas de lesa humanidad hace muchos años, y los que venimos peleando por encarcelar a los genocidas y sus cómplices, vemos que desde el gobierno nacional se intenta instaurar nuevamente la teoría de los dos demonios para conseguir un nuevo punto final, que termine con los juicios a militares, a miembros de las fuerzas de seguridad, pero fundamentalmente que nos impida avanzar contra los civiles que planificaron y se beneficiaron con el genocidio. Porque este gobierno tiene estrechos lazos familiares con muchos de esos civiles, así que tiene en ello una cuestión fundamental. Para eso vamos a salir este 24 de marzo y como lo hicimos siempre, con el encuentro memoria, verdad y justicia en forma independiente, porque nosotros no marchamos con los que protegieron a Milani, con los que no abrieron los archivos de la represión que nos hubiesen permitido identificar a todos y cada uno de los responsables. El encarcelamiento actual que tiene Milani demuestra que nuestras denuncias eran ciertas y que desde el gobierno kirchnerista se eligió protegerlo. Así que este 24 de marzo también los convocamos a todos para que nos acompañen al PTS en el frente de izquierda con mis compañeros del CEPROD a marchar junto al encuentro memoria, verdad y justicia. Y solo para finalizar algo que decía Nicolás, si la izquierda no estuviese en el Congreso, nadie se hubiese enterado de hechos como el dietazo. Solo nosotros salimos a denunciarlo, porque hay denunciadores seriales como Elisa Carrió que denuncian la corrupción de los funcionarios K, pero encubren a la de este gobierno. Así que más que nunca es necesario bancas del frente de izquierda para que sean un verdadero punto de apoyo para todas estas peleas que tenemos planteados los trabajadores, las mujeres y la juventud. Muchas gracias. Gracias.